Así que, Link, volviste. Te andaba esperando por mucho tiempo. Sé que debería estar salvando a Haruda ahorita, pero ya no podía esperar. No puedo ocultar los sentimientos que siento por ti. Está bien, Link. No los ocultes. Solo déjate llevar por la magia. Yo antes creí que eras solo un maldito pervertido enfermo mental. Pero ahora puedo ver lo grande, musculoso, grasoso y sexy que eres. Y tú... ¡Oye, espera un momento! ¿Qué rayos estoy diciendo? Esto es asqueroso. ¿Tú no me atraes para nada? Eh, eh, Link, ¿sabes? Estás arruinando un poco la magia. ¡No, no, 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 no! ¡Espera! No volveré a hacer otro de estos sueños pervertidos, ¿ok? Mira, ya tuve que hacer el sueño de Colin y fue demasiado perturbador. Pero esto... No, 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 no. Hasta aquí llega el límite. Ah, sí, qué chido. Oye, ¿por qué no conversamos en mi cama un rato, si quieres? ¡No! ¡Esto es una locura! ¡No me voy a acostar contigo! Mira, lo siento, pero esto ya fue demasiado lejos. Me largo de aquí. Pero, Link, no puedes abandonarme. Este... Este es mi sueño. Se supone que deberíamos estar en la cama embarrándonos de sudor y baba mientras destrozamos la cama y todo lo que hay a nuestro alrededor. Ok, Mayor Bo. En primera... ¡Yu! Y segunda... Déjame establecerte algo en tu maldita y retorcida cabeza. Nada va a ocurrir entre nosotros. ¡Nunca! ¡Jamás! Ni ahora, ni en el futuro, y ni siquiera en tus sueños. ¡Tú no obtendrás nada! ¡Buenas tardes, señor! ¡Pepiruli! ¡Buenas tardes! ¡Aww! ¡Aww! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ayudar! ¡Se te botó la canica! ¡Acabaste de extinguir toda una raza entera! Pero la intención es lo que cuenta, ¿no? ¿A quién le importa tu pinche intención? ¡Destruiste el reino de los Zoras! ¡No puedo creer que acabaste de extinguir la raza de los Zoras solo para ayudarlos! Oye, ¿sabes? Si te pones a pensar eso es bastante irónico, ¿no? ¡Cállate y concéntrate, Link! Aunque sí puedo ver que esta situación puede causar mucha risa, esto es un enorme problema. Alguien se dará cuenta de esto. Y cuando eso pase, no puedes dejar que nadie te descubra que fuiste tú. Si alguien te pregunta dónde estabas cuando pasaron estos eventos, solo invítate algo. Y por el amor de las diosas, no te paniques si muestres alguna señal de culpabilidad, ¿ok? Ah, no te preocupes, Midna. Soy un maestro en estar calmado. Unos momentos después... ¡Felicitaciones! Acabaste de liberar esta zona del reino Twilight. Y ahora puedes entrar al templo de... ¡Ah! ¡Yo no aguanto más la presión! ¡Lo admito! ¡Sí, soy yo! ¡Yo soy culpable! ¡Yo lo hice! ¡Yo destruí el reino de los Zoras! Solo quería derretir el hielo, así que tomé una piedra caliente gigantesca inestable de forma de un mistín nuclear de la montaña de la muerte. Y la hice que orbitará encima del reino de los Zoras y la tiré y explotó provocando una explosión nuclear. El cual provocó que todo el reino volvara a mil pedazos y desapareciera y destruya todos los habitantes del lugar provocando la excesión de la raza de los Zoras. Y yo tengo toda la culpa de eso y solo la puedo tener yo porque todo el plan vino de mí. Yo planeé todo esto y no había nadie más a esa hora para cometer el crimen. Y si no me crees, me da a su testigo y tengo pruebas fotográficas y están en el bolsillo de mi izquierda. Y cuando tenía siete años me peleé con mi mamá porque me robé una galletita cuando nadie estaba viendo. Y escapé de mi casa para ocultarme y se me pasó por una pastorcita llamada María. ¡Wow! Eso fue... ¡Wow! ¿Ey, qué tal me salió? Eso fue de las cosas más patéticas que he escuchado en toda mi vida. ¿Crees que sospeche de nosotros? ¿Tú qué crees, Openco? Bueno, mira, 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 no te preocupes, tengo un plan. Mira, debemos conseguir una piedra gigantesca caliente. ¡Link! ¡Oh, sí, mala idea, mala idea, mala idea! Mira, mira, ¿qué tal? ¿Qué tal vez, este, tal vez en el camino se me ocurra algo? ¿Acabaste de decir que destruiste el reino de los Zoras? ¡Oh, no, 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 no! Dije eso. Yo lo que dije fue, este... Que, que... ¡Qué linda bufanda traes puesta! Yo no traigo bufanda. Oh, así que... Qué linda tarde, ¿no? ¿No has estado destruyendo ciudades míticas y criaturas mitológicas antiguas recientemente? ¿Qué? ¡Me gusta tu bufana! Así que, ¿sobre el templo? Sí, 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 sobre el templo. Sí, ¿qué tal? ¿Está húmedo y aguado? Bueno, para accesar al templo del agua, necesitas obtener la habilidad de respirar bajo el agua. Y la única forma de poder obtener esto es consiguiendo la extraña armadura de los Zoras. Oh, ¿y dónde consigo esa armadura? La armadura está oculta en la Villa Cacarico. Espera, ¿Cacarico? ¿El lugar que estuve hace rato? ¿Me quieres decir que estuve viajando al lago Hailea todo este tiempo solo para que me mandaran de regreso al lugar donde comencé? ¿Yo es que nadie me pudo avisarme de esto antes de dejar la villa? ¡Ah, está bien! Solo díannos dónde podemos obtener la armadura. La armadura se encuentra enterrada en la tumba de la familia real de los Zoras, y ahí... ¡Yo no los maté! ¿Qué quiero decir? Este... ¿Me gusta tu bufana? Ya te dije que no traigo una bufana. ¡Sí! La armadura está enterrada en la tumba. Sí, qué buena pieza de información me diste. Sí. Como estaba diciendo, debes encontrar una manera de entrar a la tumba y sacar la armadura del cofre que lo custodia. Espera, yo soy el héroe de esta historia, ¿no? Y me estás diciendo que una de mis tareas, como el héroe legendario, es ir a profanar una tumba. Bueno, yo no pienso que es profanar. Más bien es como... Como... O bueno, sí, es profanar tumbas. Pero es profanar heroicamente tumbas. O sea, gente común que profana tumbas son unos criminales, pero cuando yo lo hago soy considerado un héroe. ¡Oh, wow! Soy como Indiana Jones. O Lara Croft. Pero si me dieras a escoger, yo creo que escogería a Lara Croft. Porque, digo, tendría mis habilidades de buscar tesoros. Pero también tendría unas boobies re grandes. Sí, eso sería genial. Sí, y te verías como una abominación de hombre y mujer. Espera, dijiste hombre y mujer. ¡Oh, por Dios, Ilia! ¡Lo había olvidado! ¡Debo ir al mercado de Jaruel a buscarla! Oye, sí es cierto. Mira, creo que lo que podemos hacer es pasar por ella mientras vamos hacia la Villa Cacarico. ¿Qué opinas? Buena idea, Midna. Oh, sí, eso suena bien. ¿Y qué harías después? Eso sí es perverso. Pero travieso. Vaya, 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 vaya. Vaya, sé que eres una traviesita, ¿verdad? Oh, sí, que sí. Espera, ¿por qué texto la pan...? Espera, ¿se supone que ahorita debo estar narrando la historia? ¡Oh, mierda, estamos al aire! Mira, te hablo después, ¿ok? ¡Hey! ¿Qué tal todos? Eso fue una llamada para un trabajo. Una entrevista y no una llamada... Hotline. En fin. Link viajó al mercado de Hyrule en busca de su amiga Elia. Eh, sí. Uh, uh. Bueno, este es el bar donde la encontré anteriormente. Por favor, no puedes despejarlo en esa condición. Yo no sé nada sobre eso. Hola, soy un doctor, no un veterinario. Pero debes intentarlo. No puedes dejarlo así. Él morirá. No, estoy demasiado viejo y amargado para intentar. Ya los veré otro día. ¿Qué bebes, Peter Pan? ¿Peter Pan? ¿De qué rayos hablas? Ey, vuelve, espera. Por lo menos compóngalo, doctor. Ah, tú ya cállate. Allá hay tinta canela en la mesa para componerlo si quieres intentar. Ey, ¿qué onda, Elia? Al fin te encontré. ¿Eh? Ahora vámonos, vente conmigo. Ey, aléjate de mí, maldito pervertido. Lo menos que quieras que mis rodillas se encrusten en tus huevos. ¡Wow, wow, 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 wow! Pues, ¿qué rayos hice esta vez? Si sigues molesta por lo del gato, ya te dije que creía que los gatos podían respirar bajo el agua. No es por eso, ni siquiera yo te conozco. ¿Eh, qué, qué, cómo que no me conoces? Pues, lo último que recuerdo es que había caído al suelo y tenía una flecha en mi espalda y por alguna razón esa extraña flecha provocó que me diera amnesia. Oh, bueno, eso ayudará a que sea más fácil llevarte a casa. Mira, no tengo tiempo para eso. Los fans se van a molestar si este episodio empieza a rebasar los 10 o 15 minutos porque detestan que las series cortas duren más de 20 minutos. Así que, ¿nos podemos apresurar? Pero ni siquiera sé quién eres ¿Cómo sé que puedo confiar en ti? Si vienes conmigo te daré dulcecitos ¡No! ¡Ah rayos! Esto siempre funcionaba con el mayor Bo Ok, bueno, mira, no quería explicarte todo Pero si quieres confiar en mí, ahí te va Tú eres un personaje de un videojuego Yo soy Link y soy el protagonista Se supone que debo salvar este reino de una fuerza maligna Conocido como el reino Twilight Y tú eres uno de los personajes principales femeninas ¿Oh, en serio? O sea, soy tu interés romántico, ¿verdad? Tú eres uno de los personajes principales femeninos en este juego Bueno, estoy casi convencida Pero necesito un poco más de razón que eso para ir contigo Ah, mira Hay una profecía ¿Profecía? Ah, ok, voy contigo Oh, wow, gracias, profecía Oh, pero antes, ¿te puedo pedir un favor? Encontré este pobre Sora herido en... ¡Yo no lo hice! ¿Qué? Sí, ¿cómo decías? Bueno, encontré este anillo Sora herido afuera del reino Sora Al parecer alguien destruyó toda la zona Oh, sí De seguro el que lo hizo era un maldito desgraciado Lo sé ¿Cómo alguien puede ser tan cruel, tan frío, tan malvado, tan asqueroso y feo para... Ah, será mejor que continúes con lo que me estabas diciendo Pues verás, él es el único sobreviviente Pero está terriblemente herido ¿Podríamos llevarlo? Tal vez lo podemos salvar así Ay, pero eso sería más peso para cargar Ah, ¿no quieres que te compre un pez beta del mascota de la esquina? Por favor, Link, debes salvarlo Esto significa mucho para mí Eso no me motiva para nada Te daré 50 rupias ¡Trato! Vaya, buen trabajo en traer de vuelta a Ilia y al pequeño Sora Ahora que están bajo mi protección Usaré mis superpoderes chamanes sobrenaturales Para curar sus heridas Oye, ¿no crees que sería mejor curarlo de la manera científica? Ya sabes, desinfectar sus heridas y detener todas las hemorragias O esa cosa humana de sus medicinas y su mombo-jombo y demás Por favor, todo el mundo sabe que esas cosas son solo mitos Sí, ¿en qué estaba pensando? Usar la ciencia para la medicina Debe ser un completo idiota en creer que eso funcionaría Yo sé, eso sería ridículo, ¿no? Bueno, creo que será mejor que regrese a la cirugía Debo preparar la fogata para ponerme una faldita de paja de ballet Una máscara multicolor con picos y muchos pepinos incrustados en ellas Y bailar como un lunático alrededor de ella Estoy muy alegre de que llegaste a tiempo con él Un poco más tarde no creo que hubiera sobrevivido Es bueno saber que las personas de Hyrule cuentan con un bondadoso y noble héroe para que los cuide Ah, muchas gracias La verdad me gusta considerarme como un modelo positivo para los niños Ahora, si me disculpas, voy a robar y vandalizar una tumba Después de que Link entró a la tumba ¡Ugh! ¡A qué huele aquí! ¡Huele a pescado podrido! Saludos, Link Te estaba esperando Soy el espíritu guardián de esta tumba Y el guardián de la armadura zora Oh, ya veo Tú me vas a ayudar a darme la armadura zora, ¿no? ¡No, idiota! Voy a embrujarte por el resto de tu vida ¡Por haber destruido nuestro reino! ¡Oh, vamos! ¿Solo destruir el reino una vez y ahora soy el enemigo público número uno? ¡Ay, vamos! Ya debes superar eso ¿Superarlo? ¡Oh, destruiste toda nuestra civilización entera, pendejo! Ey, puedes continuar insultándome y seguir con tu berrinche Pero uno aquí debe actuar maduramente ¿Destruiste nuestra civilización entera y tú me dices que tú estás actuando maduramente? ¿Qué carajos te pasa? Este, mira, si quieres entablar cualquier forma de comunicación con él, no tendrás mucha suerte Es más fácil conversar con una pared de ladrillos que con él Oye, ¿puedes una pared de concreto? Estas son mejores que las de ladrillos ¿Lo ves? ¡Ay, está bien! Soro, dime qué desean ustedes dos Lo único que necesitamos es la armadura zora Ay, sí, está bien, tómala Pero con la promesa que nunca volverás a pisar pie en el lago Jailía Nunca más en tu vida ¿Lo prometes? Está bien, lo prometo Bien, así que cómo vas, mi chavo ¡Genial! Tengo la armadura zora Muy bien, regresemos al lago Jailía Templo del agua ¡Aquí vamos!